El Departamento de Obras Públicas de Piedras Negras inició el retiro de losetas o mosaicos de las calles alrededor de la Gran Plaza para, en su lugar, pavimentar con asfalto, informó el titular de dicha dependencia, Anselmo Elizondo Dávila. Iniciamos a levantar la loseta. Esto es todo alrededor de la Gran Plaza, donde se va a meter una carpeta de cuatro pulgadas y, bueno, va a ser mejor porque ha sido un problema a lo largo del tiempo. Estos últimos años se daña muy fácil el mosaico que se encuentra actualmente ahí instalado. Y lo vamos a pasar a retirar. Se está retirando con el retro, se está retirando con martillos, en parte donde está más adherido al suelo. Entonces, ya estamos trabajando. Esperemos tenerlo en dos semanas listo para no estorbar a todo el tráfico ahora en diciembre. ¿No tiene las condiciones óptimas esta loseta, este mosaico, para soportar el peso vehicular? Pues no es lo correcto para el tráfico vehicular. Sí, en su momento estaba, se veía, se puede decir bonito, pero no lo bonito, es lo correcto. Lo correcto es tener carpeta, ¿verdad? Ahí tenemos muy buena base, que es una base de concreto hidráulico. Entonces, nos va a quedar muy bien la carpeta y va a durar muchos años sin ningún problema. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. La Rancherita del Aire